Pero tus besos, traición y no, son igual a tus palabras, veneno. Nunca pudo imaginarse mi corazón, como estar atrás del llanto, tanta traición. La vencable es la pobreza en tu corazón, que al trinar de las monedas, no llames a tu amor. Y a lo que por vos no siento, no es ser un dolor, pobrecita tu conciencia, un alto rencor. No es que me has engañado, creí en ti, no es conmigo con quien no podías vivir. Ahora que estoy lejos, vuelvo a reír, el mal que tú me has hecho, no pienso sufrir. Y a mí me está prescindiendo en mi pecho el amor, de acariciar mi paz, algún día otra flor. Ahora sí. Fuerte, fuerte el aplauso para el Ariel Urquiza que está en la guitarra, para el Antony Roca en el bombo, a Beto que lo tenemos y bueno, a Fabián Rodríguez y ya está. Voy a invitar a Marqueguez, vení hermano, por ahí está. Venga, va a tocar un temita con el violín. A ver dónde está. Sangre de toda. Ya llega, ya llega, ya está, ¿o no? Bueno, hacemos esto y metemos una buena copla. Vamos preparando la nieve también para la guerra, la nieve enseguida. A ver, a ver. Bueno, entonces, vamos a mandar una coplita que dice de esta manera. Esta chacarera tiene olor a la tierra montada. El formosa chaco y salta, la llama es la mochorcada. ¡Aguro, grito, chaqueño! ¿Se viene la mocha? A ver, a ver. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos ven pedimos con esta. Vamos con la historia, contame que un paisano rellandó en los pagos de la mar hace tiempo sucedió. Esta gente del lugar que no solía escuchar que me dio los palmerales una cambera banal. de la noche le iré a la noche a la mañana a la noche. Y mend usted de iré a la laugh. Uuuh, 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 uh. deservedando con las uñas el polvo que al cielo va Era una vaquitomera que nadie pudo apagar Para el tiempo de la seca, en busca de agua se va Porque fue el patoso el tigre, fue y apreciar el llanar Cuando a disputar el alba, Dios vio y lo se levantó Y ensinando a su caballo, a la noche la siguió Y a sentadas en la noche, por la senda la encontró Va con él unos carabatos, a lo ver a la enlazó ¡Vamos con la última, lo veo! ¡Chao! Acarato, gota y mano, con cabresto y mareador Bajo de una sacha pera, la mochila cerró Echando que caza el viento, poco goma y se empiló Y en tiempo de chacarera, con chorcada la llamó ¡Vámonos, vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! 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 Yo sé que a veces me pena que se te da por llorar Amores hay en tus cuerdos pa' vivir o pa' cantar La guitarra bien templada ya sus cuerdas gastará Por causa con tus compases a huecar la soledad Y un ingenio en el chaco suena, buen amigo de un cantor Llévate por esa celda donde se oculta el amor Muchísimas gracias por todo, ahora sí Ahí se viene el ñato, ahí se viene el marciano Por un caminito bien, en el coro con mandoñón Está lejos melodía, endulzar el corazón Mariposa soñadora volando por el barriar Está lejos melodía, quien te quiera yo esperaba Esa moza está pidiendo ritmo para zarantiar No le acoges violincito que tu voz la hace soñar Mi origen el chaco suena, buen amigo de un cantor Llévate por esa celda donde se oculta el amor ¡Muchas gracias! ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos!